Esta noche Y otra noche Más sin ti Corre Pensamiento Corre Pronto Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Fuera Pensamiento Mío Corre Pensamiento Corre Dile Que mi luz Se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Esta noche Siento que la siento Allí donde ella pueda estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Corre Pensamiento Corre Pronto Tráela conmigo Mira Mira Que me vuelvo loco Fuera Pensamiento Mío Corre Pensamiento Corre Dile Que mi luz Se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella Loco perdido por ella